Yo una vez me dijeron, yo tengo los poritos un poquito abiertos y alguien me dijo, ay, ponte un poquito de Botox aquí y te cierra. ¡Horrible! Parecía que me había hecho la cara, o sea, los pómulos se me levantan. Yo quería llorar, yo ya no son... Dije, ¿qué es esto? Gracias a Dios que el Botox lo puedes diluir, ¿no? No, no, el botox se va con el tiempo. No, pero no, yo no esperé con el tiempo. Yo dije, quítenme esto ya. Ojos de mujer.